¡Listos! Luego sería mi Barcelona Carrera y la chuseñera Pamela Elfano Hoy, ¿quieres parar con el sol? Ven, ven a las mariposas contigo. Quiero hablar, sí, quiero hablar con el sol. Ven, ven a las mariposas contigo. Ven, ven a las mariposas contigo. Hoy, ¿quieres estar entre tus rosas? Ven, ven a las mariposas contigo. Y Dios y Dios, hoy, ¿quieres parar con el sol? Ven, ven a las mariposas contigo. Ven, ven a las mariposas contigo. Ven, ven a las mariposas contigo. Ven a las mariposas contigo. Ven a las mariposas contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.